¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hace más o menos un día, Operation 7 Latino Sofnix avisó que las cuentas que están baneadas se van a desbanear. Tras esa foto que ustedes ven de fondo, hay mucha desinformación, ya que mucha gente piensa que ellos van a ser desbaneados. La verdad no es esa. Primeramente voy a proceder en leerles lo que comentó Operation 7 Sofnix. Soldados, el día de la libertad ha llegado. Entre el 28 y 29 de julio serán libres las cuentas sancionadas de manera aleatoria. Por el sistema. Quédate atento a este día y sabrás si fuiste elegido para tener una segunda oportunidad en Operation 7. Ok, les comento lo siguiente. Ya a ustedes la palabra aleatoria les quedó en la cabeza. Es simplemente algo al azar. Todo aparenta ser al azar, la verdad es que no. Yo les puedo asegurar que mi cuenta no va a ser desbaneada. Aunque sea al azar, ¿vale? Y no lo digo para que la desbaneen, sino para que ustedes sepan que ahí, en esa palabra aleatoria, hay trampa. Obviamente, el sábado seguramente voy a tener contacto con alguien de Sofnix. Y voy a hacer un directo en mi canal de DaniPlay. Ya comentando a ustedes lo que ustedes quieren saber. Que Daniel, si me banearon hace unos cuantos días, voy a poder ser desbaneado. Lo más seguro es que no. Si te banearon hace una semana o dos semanas, seguramente no seas desbaneado. Pero por eso es que yo voy a hablar con los de Sofnix. Quedé en que el sábado me van a dar información. Bajo esa información, yo les voy a comentar a ustedes todo lo que yo llego a saber. Algo importante que se den cuenta, gente, los de Sofnix sí prestan atención a lo que la comunidad dice. Que se hagan los que no escuchan es otra cosa. También muchas gracias a la gente que apoyó la protesta desbaneo masivo. Que yo sé que no fue necesario. Bueno, hay que ser honesto. Si fue necesario usar hack poder OP7 por tres días. Para que Sofnix sepa que queremos un desbaneo. Que todavía estamos interesados por el juego. Y queremos que se desbaneen las cuentas. Sobre todo las que fueron baneadas injustamente. Pero en ese desbaneo va a haber cuentas desbaneadas. Que sí usaron hack. Cuentas desbaneadas que seguramente son level bajas. Y a eso es a lo que yo quiero llegar. Yo propongo y yo quiero ver sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes acerca de que las cuentas de nivel 1 al 20 promedio? Un ejemplo. Puede ser de 1 al 7. Que no sean desbaneadas. Esas son las cuentas que más que todo están en la lista de sancionados. Ustedes ven 70, 100 baneados. De los 100, 90 son level 1, level 3, level 5, level 7. Y los otros 10 son level altos. ¿Vale? Entonces esas cuentas no tiene sentido de que desbaneen una cuenta level baja. Pero a ti no te desbanearon. Y tú perdiste ese chance. Porque desbanearon una cuenta que cualquiera se puede crear. Y la puede mejorar en un día. Y la deja mejor. Incluso igual también como estaba la cuenta que acaban de desbanear en ese hipotético caso. Información voy a estar pidiendo a los de Sofnix. Ya me han contactado. Ya he tenido contacto con ellos. Y quiero decirle a gente que me siento contento. Porque muchos perdieron la fe. Daniel lo que estás haciendo es perdida de tiempo. No va a haber desbaneo. Y acá están los resultados gente. Y vamos a ver cómo nos va. Y ya vamos por buen camino. Ese era el momento que yo quería que llegara. Donde hubiera esperanza. Por ahora se dice que no es un desbaneo masivo. Sino un desbaneo aleatorio. Es lo que se dice ahora. Pero no es lo que va a pasar todavía. Entonces todo toma su tiempo. Recuerden que eso no es de un día para otro. Y todo es un proceso. Y bueno pues vamos con toda la gente. Espero sus comentarios.